El lujo y la extravagancia parecieron siempre estar presentes entre los presidentes en México, quienes hacían uso del erario para adquirir importantes propiedades en diferentes partes del país. Aquí te hablamos sobre sus residencias veraniegas. De acuerdo con el portal Proceso, fueron cerca de 5 las residencias veraniegas utilizadas por los presidentes en México y, a pesar de que el estado mayor presidencial se encargaba de las propiedades, se desconoce el precio y la localización de al menos 3 de ellas. Para desencriptar el secreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, informó todo sobre dos de las residencias veraniegas, una localizada en Acapulco y otra en Cozumel. Según una investigación efectuada por el portal, se sabe que las residencias veraniegas son la Quinta Guerrero, en Acapulco, y la Quinta Maya, en Cozumel, la Quinta Allende, en San Miguel de Allende, la finca costera en la Miguel Alemán, de Acapulco y la Quinta Soledad Orozco, en Uixquilucan, Estado de México. Hace un año se pidió a la Oficina de la Presidencia de la República, la Sedena y la Semar datos más exactos sobre las residencias veraniegas, por lo que AMLO logró recabar información sobre dos de ellas. Incluso, ya se pidió un inventario en relación con los muebles, obras de arte y todo objeto considerado de valor que se encontrara en las residencias veraniegas. Tras la petición efectuada el 2 de mayo de 2017 surgieron 481 objetos domésticos asignados por lo que resultó en un tema a considerar para el esquema de austeridad en el nuevo mandato de AMLO, buscando siempre traer cuentas claras en su gobierno. A raíz de lo ocurrido, la página Reforma explicó todo sobre el rancho La Herradura, una casa oculta que fue donada en 1997 con la finalidad de que se instalaran los mandatarios extranjeros. Sin embargo, la meta no fue la esperada y la residencia veraniega se utilizó para celebraciones durante el mandato del presidente Felipe Calderón. El terreno fue estimado en 1.000 millones de pesos con 63 obras de arte en su interior y 1.390 accesorios decorativos con costo de 75,5 millones de pesos. Reforma puntualizó que Felipe Calderón empleó supuestamente dos residencias veraniegas y Enrique Peña Nieto una, por lo que la investigación continúa para desenmascarar el asunto. Fotografía Twitter con información de Reforma, La Nación y Proceso. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!